El día de hoy yo veía con mucha tristeza, lo digo en serio, con mucha tristeza un video de una pequeñita que tiene cáncer. Este video lo pusieron en Twitter y lo que dice la niña me molestó bastante porque uno lo está leyendo. Entonces, bueno, evidentemente no nace de ella, ella no se genera esta idea porque así lo piensa, sino porque alguien le dice quién alguno de sus padres, su madre, su padre o los dos. Y en esa situación utilizar a los niños para recurrir a esto utilizando argumentos falsos, además de cruel, es mentirle a los niños y es mentirle a la población. Quiero ponerles este video, ya le blureamos el rostro para que no se vea, aunque ella menciona su nombre, justo porque busca apoyo, donaciones para que le apoyen con sus tratamientos. Quiero que lo vean porque esta es la mentira más cruel que puede estar utilizando la oposición en contra de dos cosas, del gobierno y de la consulta popular, que es no del gobierno porque el presidente no quiere hacer juicio, pero la población sí lo quiere. Entonces, es en contra de dos cuestiones que a la gente le interesa. Ojo con lo que voy a decir, el tema de los medicamentos es bien delicado. No es que estemos en la gloria con los medicamentos, el desabasto existe, sí, es real. El desabasto existe, nadie lo ha negado, el gobierno no lo ha negado, nadie absolutamente ha negado desabasto. Quiero que eso sea importante. Pero los intereses detrás de las movilizaciones cambian todo. Lo que siempre les digo, las motivaciones detrás de las grandes causas cambian por completo el sentido de la causa y este es un gran ejemplo de ello. El hecho de que ahora utilicen a los niños con mentiras, creo que es lo más cruel que existe. Vean y escuchen a esta pequeñita con la mentira más grande sobre el por qué no hay medicinas. Escuchen. Hola, soy Mia Tapitas. Señor presidente, le pedimos de favor que en vez de estar gastando todo ese dinero para las consultas de los ex presidentes, le pedimos de favor que mejor dole todo ese dinero que se va a gastar para nuestros tratamientos oncológicos de las niñas, los niños, las señoras y los señores con cáncer. Así haga que su que su gobierno valga la pena. Hashtag todos somos Mia. A ver. ¿Quién le dijo a Mia? ¿Y quién le dijo a muchos usuarios en redes sociales? Porque es un rumor que viene circulando. Creo que lo decía Fox y no sé qué nomás me están diciendo. Que para la consulta popular el gobierno federal destinó recursos. ahí está el gran error. El gobierno federal no destinó un peso para la consulta popular. no va a faltar que ya me dijeron si les destinaron recursos. A quien le destinaron recursos es al INE. ¿Para qué? Para los gastos ordinarios de este año. ¿Qué eran? ¿Cuáles? Las actividades ordinarias del INE, ordinarias, que la neta muchos nos cuestionamos qué hace el INE después de elecciones, pero permítanme decirles que solo tienen como un tiempito de break e inician procesos electorales para el próximo año, como el caso sería de Tamaulipas, que se elige gobernador el próximo año de Tamaulipas. Entonces inician con esos recursos, inician otra vez trabajos electorales, supervisión, empiezan a hacer modificaciones y el INE también tiene trabajo de las credenciales para votar, regularizar a los electores, etcétera. Entonces el INE trabaja todo el año. Pero para eso el INE, bueno, ya me están pidiendo la Secretaría de Hacienda que mande cuánto necesito. Bueno, pues el INE manda cuánto necesita para sus gastos ordinarios. Eso normalmente lo andan mandando como por ahí de septiembre, porque empiezan las negociaciones con la Secretaría de Hacienda. Luego llega la Secretaría de Hacienda y lanza su propuesta como por ahí de noviembre. Y todos nos acordaremos que justo a final de año es cuando se aprueba el presupuesto. Todos nos acordamos que a fin de año es cuando el Congreso, la Cámara de Diputados, porque su chamba aprueba el presupuesto el siguiente año. Pues justamente de eso va. ¿Cuándo es que pasa todo esto? Pues Lorenzo Córdoba, el consejo, el consejero presidente del INE solicita el presupuesto para lo que conocía por ahí de septiembre. Luego a finales de año se da a conocer que la consulta va. Para eso ya habían solicitado el presupuesto previo y la Secretaría de Hacienda ya les había hecho un recorte presupuestal. Y entonces el INE ya venía con un recorte presupuestal que le hace la Secretaría de Hacienda y es el presupuesto que manda. A finales de año, ya con el conocimiento y con el presupuesto aprobado de lo que se iba a utilizar, porque aparte se va a hacer la consulta, Lorenzo Córdoba pide 1.500 millones para realizar la consulta popular. ¿Qué le dijo el gobierno NEL? Y ahí empieza el problema, porque Lorenzo Córdoba ha dicho, bueno, no me dieron dinero como quieren que haga la consulta popular si no tengo dinero. Y empiezan los debates, porque nosotros, y yo lo he dicho en más de una ocasión, considero que es extremadamente burdo decir que no les alcanza con el dinero que tienen cuando pueden hacer recortes en las galletitas, en las papitas, en cositas que adquiere el Instituto Nacional Electoral para sus reuniones habituales y que perfectamente bien pueden ser recortadas en su totalidad y que ese dinero, pues, se puede utilizar para la consulta popular. Pero, pues, no lo hicieron. Entonces, ¿qué hizo Lorenzo Córdoba? Pues, quiero justo ponerles, porque no falta el que me dice, es que no es cierto. No, no falta, es el que salta ese argumento. Quiero justamente ponerles lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre el presupuesto de la consulta popular. No me lo estoy sacando de la manga, es a lo que nos hemos enfrentado las últimas semanas, los últimos meses, y valió la pena solo ponerlo sobre la mesa, porque la infodemia anda brava. Y ahora utilizar a los niños diciendo que el presidente destinó dinero para la consulta popular y que ese dinero bien lo podría haber destinado, pero para los niños con cáncer, la compra de medicamentos es burdo, porque no va por ahí. El problema no es ni siquiera el tema de la lana. Quiero que eso se quede claro. El problema no es la lana. El problema es conseguir los medicamentos. Quiero que eso lo dejemos claro. Así que esto es lo que dijo Lorenzo Córdoba sobre el presupuesto. Una de las tantas críticas, la más amplia, la hace con Loret, y no la voy a poner porque no le voy a dar difusión, pero la más amplia la hace con Carlos Loret de Mola hace apenas unas semanas, en donde justo dice que el presidente no les quiso mandar presupuesto y que por eso van a instalar menos casillas de las que habían planeado. El argumento aquí está. Y me corrige, cincuenta y siete mil casillas, nada más. Es decir, la tercera parte. Es que no nos da para más. Nosotros le hicimos unas cuentas, bueno, primero al presidente y al secretario de Hacienda y a la Cámara de Diputados. Nosotros pensamos que podíamos hacer que un ejercicio impecable de consulta ciudadana lo podíamos hacer con ciento cuatro mil casillas, colocándolas en todos los lugares en un estado, pero a lo mejor solamente una mes con más boletas. O sea, ven que había ahora dos casillas, la básica y la contigua. Bueno, se pone una sola casilla con más boletas y resuelves el problema. Ahorras. Hacienda nos dijo no. Hicimos un segundo ejercicio con noventa y un mil y le bajamos como 500 millones de pesos. Nos dijo que no. Y bueno, lo vamos a hacer con lo que podamos. La consulta nos va a costar como 500 millones de pesos. Afortunadamente hemos tenido medidas de austeridad muy estrictas, muy rigurosas. Normalmente lo que esos ahorros se devolvían al a la tesorería. En esta ocasión no lo vamos a devolver, lo vamos a ocupar para la consulta. ¿Ven? Lorenzo Córdoba dice que justo con el presupuesto que ellos solicitan, lo que no se usara, pues se devolvía entonces a la tesorería. En este caso no lo van a devolver porque de ese presupuesto ordinario van a tener que sacar para realizar la consulta. Nadie les dio dinero en particular para una partida. No había una partida, no existe una partida presupuestaria dentro del presupuesto que el INE le solicita al gobierno federal y que fuera aprobada para la consulta popular. El INE, la neta, se las tiene que arreglar con lo que tiene. Yo se lo pregunto al presidente, vaya, vayamos a lo peor, que justo el argumento que están utilizando Lorenzo Córdoba y todo el consejo o presidente del INE, de hecho el INE, es que no les alcanza por la austeridad republicana. Y el presidente me contestó que ya utilicen el argumento de la austeridad republicana como si fuera de porte nacional para decir que todo está mal por la austeridad republicana. Y ese ha sido el argumento que en realidad han utilizado para todo, para absolutamente todo. Y aquí va a partir otro gran problema, porque esto no ha sido suficiente. La infodemia persiste y la gente sigue creyendo que el presidente destinó dinero para la consulta popular cuando no fue así. El señor ni quiere ir a votar, ¿no? Contrario a lo que incluso piensa mi sacrosanta madre, el presidente no quiere ir a votar. Él no quiere ir a votar, él no tiene interés en eso. El argumento que vio en su momento es que a los expresidentes y a los secretarios les daría más coraje que el pueblo avanzara, que el pueblo estuviera informado, que el pueblo tuviera herramientas para que entonces nunca más les volvieran a creer. Estoy de acuerdo. Pero aún así hay cuestiones que la gente quiere que se hagan justicia. Y ahí parte el segundo punto. En esta guerra, en esta infodemia, el argumento en contra de los niños con cáncer y los medicamentos ha sido el desabasto. ¿Qué origina el desabasto? El desabasto lo origina el hecho de que el gobierno federal, en la actual, decidiera no seguir las mismas reglas que el pasado y el pasado del pasado, que es comprar medicamentos extremadamente caros. ¿Qué es lo que pasa? Y no hay que ser, no hay que hacer tanta ciencia. ¿Qué pasa cuando una persona compra medicamentos más caros? Compras menos, porque aunque le destinas muchísimo presupuesto, justo ese es el tema. Que en los informes dices, es que les destinamos 1.500 millones de pesos a los medicamentos. ¡Ajá! ¿Cuántos? ¿Cuántas medicinas compraste con 1.500 millones de pesos? ¿Y a cuántas personas? Y eso es lo que no nos querían responder en administraciones pasadas. Es hasta la administración actual que se empiezan a destapar justo estos temas, y es que la máxima transparencia los puso en un completo desmentido. Eran 20 empresas, legalmente, pero en realidad operaban 7, y de esas 7, 3 eran las favoritas. Y esas 3 empresas, de esas 3, ya la Secretaría de la Función Pública inhabilitó a una nada más. Las otras 2 siguen funcionando. Pero estas empresas, como bien también dicen mis sacrosanta madre, son una mafia médica. Se están peleando eternamente los contratos, y a ver a quién le dan más lana para menos medicinas, y de ahí sacan moche varias personas. Vamos a quitar el tema de que incluso en el IMSS cerraban las medicinas los propios funcionarios que están ahí adentro. Y los poblanos somos, claro ejemplo del tema, Enrique Bóger, saqueó a la farmacia de la universidad cuando era el rector, para hacer campaña con esas medicinas. Entonces, bueno, a nadie le sorprenda saber que hay muchos políticos que estuvieron como secretarios del IMSS o como rectores de universidades, que tuvieron esos pequeños privilegios de poder saquear a las farmacias de estos, en el caso de Pobla, de la universidad poblana, para hacer campañas políticas y aparte hacerse de una buena lana. Pero el tema que conlleva la adquisición es amplio. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!